El consorcio Ciudad Salaverri lanza los primeros 100 departamentos en pre-venta y con precios congelados, sí, precios congelados, hasta la entrega del departamento a tan solo 10 minutos del centro de Arequipa. Departamentos de 99 metros cuadrados desde los 81 mil dólares. Se para el tuyo con tan solo 10 mil dólares y el saldo se pagará mientras se construye la obra. Visita nuestra oficina de ventas en la urbanización Alameda Salaverri, J33 Miraflores, a una cuadra del Óvalo de Altozano, calle Jerusalén 201E, Cercado. No te quedes fuera y sé parte de este gran proyecto de Ciudad Salaverri.